Como acto de protesta contra el Ayuntamiento de Tecate, contra el Cabildo, a excepción de seis de los regidores quienes han velado por nuestra seguridad social y firmaron un oficio a favor de velar por ese servicio que nos hace falta, entre más derechos a los que deberíamos ser acreedores por derecho, hablando también de los gastos funerarios, entre otras cosas, y sin entrar en más detalle procedemos de la siguiente manera. Policía Municipal de Tecate, atención. Firmes, ya. Media vuelta, ya.